La idea de este panel era poder preguntarle a una psicóloga, a una maestra y a una experta cómo le hacemos para hablar con nuestros hijos, porque no es fácil, ¿no? O sea, tampoco pueden llegar a asustarlos, tampoco pueden llegarles a estarlos amedrentando y que tienen miedo de usar internet. ¿Cuáles son las frases, las palabras que podamos hacer para comunicar y ser efectivos? Entonces, pues bienvenidas a sus panelistas, Astrid, Ceci, preséntanla y gracias por estar con nosotros nuevamente. Claro que sí, vamos a empezar por la licenciada Alejandra Peña Morales. Si gustan prender sus cámaras, no sé si están de aquí, yo no las distingo, pero si gustan prenderlas, por favor. Ella es licenciada en educación con acentuación en enseñanza bilingüe. Tiene más de 13 años de experiencia en el área educativa. Es mamá de un adolescente y una pequeña bebé. Es escritora y emprendedora, fundadora de 4Kids4Moms. En Instagram la pueden encontrar. Cuenta con certificaciones como Humanizer, que habla sobre competencias emocionales. Habilidades docentes para el desarrollo de competencias. Actualmente trabaja en un colegio prestigioso y en una universidad reconocida a nivel estatal. Si quieres ahora tú presentar a Lore Nungaray, por favor, Astrid. A Lore, licenciada... ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Licenciada Lorena Nungaray, licenciada en psicopedagogía, egresada de psicopedagogía del 2009 con maestría en intervención educativa y psicología desde el 2002. Ha realizado su profesión en la docencia en grados de preescolar a preparatoria. Conocimiento en terapia de niños desde el 2012 y directora fundadora del Centro CLAP. Actualmente continúa su labor como directora dando capacitaciones a terapeutas, padres de familia y impartiendo terapias a los niños con capacidades especiales. Le apasiona aprender sobre innovaciones que se presenten en un campo laboral y es promotora de inclusión y cuidado del niño. Bienvenida, Lorena. Gracias. Y la licenciada Valeria, no te pregunté cómo se pronuncia tu apellido, así que... Valeria Buregard. Valeria Buregard, ella es graduada de la licenciatura en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Lleva más de 10 años dedicándose a la innovación educativa y a la transformación digital en entornos de enseñanza y aprendizaje. Hoy es directora general de EdTech Society, una compañía enfocada 100% en acompañar a las instituciones educativas a renovar sus prácticas pedagógicas y docentes para responder mejor y de forma oportuna a las necesidades del siglo XXI sin sacrificar el aprendizaje. Además, es mamá de tres varones nativos digitales, así que pasa gran parte de su tiempo libre tratando de entender cómo ha cambiado la manera en la que los niños y adolescentes han sido impactados por la tecnología y acompañarlos en el óptimo desarrollo de su bienestar. ¿Tienen? Ahorita les voy a hacer la primera pregunta. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Yo creo entre tres y cuatro minutos por pregunta para que tengan toda su oportunidad de hablar y poder tener tiempo de preguntas. No sé qué les parezca. Súper. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo fomentar que nuestros hijos usen la tecnología de forma positiva para estar preparados para la vida que les espera? No sé si gustas comenzar, Alejandra. Sí, claro. Muchas gracias por invitarme. Pues mira, yo creo que lo más importante es la comunicación que haya en el núcleo de nuestra familia. Como mamá y como maestra nos damos cuenta que hay muchos temas todavía como que no ponemos sobre la mesa por miedo, por no meternos, ¿verdad? Más a detalle. Entonces creo que el explicarles a nuestros hijos todo acerca del internet es sumamente importante. Hay que saber diferenciar y ellos deben de saber diferenciar que el contacto que se tiene, si de manera física, ¿verdad? De pequeños confiamos mucho en las personas, pues obviamente interactuar así en línea. No sabemos qué hay detrás de una pantalla y puede ser muy fácil que caigan o confíen en personas que no conocen. Entonces creo que pues explicarles la diferencia, ¿verdad? Primeramente de cómo era personal a detrás de una pantalla. También que ellos sepan que hay información ilimitada y que a lo mejor no están buscando a lo que le están dando clic, pero te va llevando a una información que a lo mejor ni siquiera deseaban saber o conocer. Entonces es importante que ellos solitos sepan que si ya se fueron por otro lado, pues cómo detener en ese momento, empezar a cerrar y que nos tengan la confianza, ¿verdad? La confianza para poderlos ayudar y que no lleguemos a una situación más fuerte. Entonces sí es importante, creo, tocar temas relevantes acerca de situaciones que hayan pasado en línea, por ejemplo, en la mesa, sacar, no sé, a mí se me ocurriría como maestra, ¿verdad? Oigan, escuché que a tal persona le pasó esto, fíjense, yo hubiera reaccionado de esta manera, todo bien objetivo, que ellos sepan que pueden contar con nosotros y que no nos vamos a enojar o explotar al momento de que nos cuenten alguna situación que pueda pasar. Entonces sí tocar una o dos veces por semana en la cena, ¿verdad?, algún tema relevante y también saber su punto de vista, ¿verdad?, acerca de lo que ellos piensan del internet, las redes sociales, cómo lo han manejado, si han sabido de algún caso de algo que haya pasado y ellos cómo lo resolverían. Entonces, como para crear este ambiente de confianza y, bueno, pues eso sería lo más importante, generar esa confianza entre padres de familia y hijos para que en cualquier momento, a lo mejor muchos de nuestros hijos van a presentar alguna situación difícil, pero poderlos ayudar y que sepan que estamos ahí para apoyarlos. Perfecto. No sé si, Lore, continúas tú. Claro, muchas gracias. Pues creo que definitivamente acaban de arrojarnos como las herramientas principales. Muchas gracias, Ale. La cuestión de la comunicación y la confianza es la base en todos los temas en relación con nuestros hijos y ahora más en esta cuestión de la, de toda la cuestión de las redes sociales o del, de los aparatos electrónicos en sí, ¿no?, y el internet. Yo creo que lo primero también es este aceptar que es parte de su vida, o sea, realmente es algo de lo que ya no nos vamos a poder desprender, al menos que en unos años nos sorprenda la tecnología y hay otra cosa. Entonces, también poderles dar como esa guía de para qué sí lo ocupo tanto de mi vida personal y dentro de mi vida educativa y en qué otras cosas no lo requiero, ¿no? O sea, como limitar muy bien su uso para saber que el uso que le estamos dando, tanto de ocio o personal o educativo, sea como muy relevante. Otra de las cosas también que tenemos que considerar es que la mejor forma en que podemos dar esta, esta fomentar del uso de tecnología en positivo es por medio del ejemplo. Acuérdense que los niños en general se la pasan imitando y aunque creemos que esta cuestión de la imitación se queda en, en la era de los dos, tres años, no. O sea, nuestros hijos eventualmente nos siguen imitando y nos siguen viendo como ese ejemplo que quieren ser. Entonces, el uso que nosotros le vayamos dando y la positividad que nosotros vayamos brindando es una forma en la que ellos van a aprender con qué cosas se tienen que quedar y qué cosas tienen que desechar. Como decían ahorita, hay veces que los niños se van enrollando en una cosa tras otra sin darse cuenta porque das un clic y ahora con los famosos algoritmos es como te va llevando a otras partes que no querían saber, ¿no? Entonces, enseñarles esta parte de en dónde podemos frenarnos, qué sí quiero saber, con qué me quiero quedar, pero también el que vayan reconociendo que hay mucha información falsa y que tengan nuevamente esa apertura de poder decir, mamá, es que vi esto y quiero saber si es verdad o no es verdad. Y llevar a cabo ese tema con profundidad, perdón, si es que lo consideramos relevante, aquellos lo sepan de acuerdo a su edad y de saber, pues que hay ciertas cosas, que hay unas edades que nos corresponde saber, ¿no? Y, bueno, lo que comentaba previamente, el cuidar la cantidad de tiempo en que estamos utilizando la tecnología. Repito, es parte de nuestra vida y no nos lo vamos a quitar en unos muy buenos años, pero la cantidad de tiempo va a determinar también la calidad de las cosas que vayamos viendo y lo positivo que podamos encontrar. Ser muy, muy constantes o muy macizos, por así decirlo, en establecer los horarios, en saber en qué páginas podemos navegar, en las que consideramos que no deben de tener alguna cuestión dentro del aprendizaje de nuestros hijos, ver la manera en que las podamos bloquear. Y todo es de imaginarse cómo lo haríamos con nosotros o qué haría yo en ese momento o en esa situación para poder guiar a mi hijo de qué se puede hacer en esa situación. Muchísimas gracias, Lore. Valeria, ¿tú qué piensas? Bueno, pues yo les diría como claro, coincido en el tema de la comunicación y la importancia de la confianza. Sin embargo, primero separaría la tecnología como esta experiencia de consumo y de producción. Nos preguntaba Ceci, ¿cómo podríamos fomentar una mejor relación con la tecnología? Y yo les diría, en mi opinión y con base en la experiencia, lo primero que tendríamos que favorecer o facilitar es que la tecnología se utilice como un medio de producción creativa y no solo de consumo. En esta gran vorágine en la que estamos, claro, uno entra a TikTok y de pronto se le pueden pasar, no sé, dos horas consumiendo cosas, pero la tecnología siempre nos da la oportunidad de que nosotros produzcamos. Si bien hay un término que tendrá, no sé, quizá como 20 años por ahí, es cómo cambiamos de ser, es un término en inglés, que cómo cambiamos de ser consumers a ser producers. Cómo podemos ser productores creativos con el uso de tecnología, ¿no? Vemos que hace quizá, no sé, dos o tres años no estaba masificado como hoy el uso de algunas herramientas o tabletas o esto que debido a la pandemia ya los niños lo utilizan como con una naturalidad mayor. Pero otra vez, es no dejar que la vorágine de lo que hay ahí afuera nos consuma. Es cómo le puedo yo ayudar a mis hijos desde chiquitos y hasta siendo adolescentes a que ellos produzcan, que se conviertan en estos agentes de cambio con el favor de la tecnología. Porque como ya lo decía Lore, pues esto llegó para quedarse y yo me atrevería a decir, no es que en unos años nos va a sorprender, nos va a sorprender la cantidad de inmersión en la que vamos a vivir. Las personas vamos a hacer, muchos procesos van a ser automatizados y muchas cosas van a cambiar, pero la tecnología ya no se va a ir. Entonces, ¿qué deberíamos estar enseñando a los niños para tener una relación más positiva? Es lo que ellos pueden hacer con la tecnología para mejorar el mundo en donde viven. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un video, yo hacer una canción? ¿Cómo puedo convertirme en esta persona creativa que da soluciones creativas por medio de la tecnología? Todas las aplicaciones que conocemos hoy y que todos tenemos instaladas en el celular por millones, buscan resolver una necesidad o una problemática. ¿Por qué no mejor darle el enfoque a nuestros hijos y a los jóvenes que ellos sean los que resuelvan esa problemática? Que ellos sean los que propongan eso a través de la tecnología. Porque pensar que un modelo de restricción creo que no nos va a llevar más que a este distanciamiento de es que cuando yo era chica las cosas no eran así. Y bueno, pues ahora lo son. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar a equilibrarse entre no solo consumir, sino producir soluciones? Híjole, yo creo que mencionaste una palabra clave que al final de cuentas las tres van a estar de acuerdo. Ser un agente de cambio. Y todo ese es empezar desde nosotros. Los niños no van a ser agente de cambio si nosotros no le enseñamos a ser agente de cambio. Y no somos sus agentes de cambio por medio de la imitación. Entonces, al final de cuentas, todo está súper conectado. Nos ven, ven lo que hacemos, ven que no hacemos, toman la buena, toman lo malo. Y como están chiquitos, no saben diferenciar si está bien, si está mal. Porque es lo que están acostumbrados a ver. Hasta que ya están grandes, como que ya empiezan a equilibrar un poco, ¿verdad? Pero de chiquitos no hay quien les diga. Es lo que ven en casa, pero ellos es lo normal. Exacto. Bueno, ahora entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Al menos que tú tengas algún comentario, Astrid, opinión en esto. No, todo bien. Estoy aquí tomando mis notas. Perfecto. Siguiente pregunta. Las redes sociales son un terreno peligroso como nos muestran muchas veces en los medios de comunicación o un lugar lleno de oportunidades y diversión. ¿Deberían participar los padres con los hijos en el uso de las redes sociales? ¿Cuál es la edad recomendada para comenzar a usar? No sé. Ándale, comienza tú, Valeria. Yo les diría, bueno, la edad recomendada nada más para que lo sepan. En México prácticamente todas las redes sociales tienen como edad de inicio los 13 años y hay algunas que incluso más. Entonces ahí creo que el primer papel como papás o como educadores es pues ser congruentes, ¿no? Ahí hay una norma y eso tiene que ver con una serie de regulaciones internacionales a favor de la protección de los niños, ¿no? Entonces primero yo les diría 13 años. Entonces por lo menos yo veo muchos niños cercanos a mí que tienen redes sociales antes. Entonces pasan dos cosas. O mintieron en su edad o los papás como que un poco los taparon y están conscientes de eso. Yo ahí les diría echen mucho ojo porque algunas de las redes sociales tienen candados específicos para de 13 a los 16 o 18 años. Si los niños mintieron esos candados en automático se liberan y nosotros los estamos poniendo en una situación de riesgo. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo, yo les diría, si alguien de los que nos está viendo un día se paró con sus hijos chiquitos en la esquina de la calle, le dijeron córrele a ver si ya sabes cruzar la calle, ¿no? Yo creo que todos les enseñamos a mirar a los dos lados de la calle, mira el coche, que no venga nadie. Todas estas cosas que hacemos con los niños cuando están en etapa de desarrollo. Y lo que ha pasado con la tecnología y específicamente con las redes sociales es que nos hemos comprado esta historia de que los niños tienen otro chip. En realidad los niños tienen los mismos chips que tenemos nosotros y nuestros abuelos. Y cada vez que se enfrentan a una situación nueva, pues es deseable que sus padres los acompañen. Creo que es el momento de dejar de excusarnos con que ellos son nativos digitales y ellos lo saben manejar. La realidad es que no. Es probable que sepan que una tableta se desliza el dedo y es un dispositivo touch. Es probable que sepan que el ícono de un telefonito es para colgar la videollamada. Pero de eso a que se sepan comportar en un entorno digital es muy diferente. Entonces mi sugerencia primerita sería acompañémoslos siempre. Como los acompañamos la primera vez que salen a bailar, vamos por ellos cuando son grandes. O la primera vez que van a la escuela y los vamos a dejar y los recogemos. Pues así también no se vale lavarnos las manos y decir, bueno, pues ellos nacieron con las computadoras. Ellos han de saber. Como papás es nuestra responsabilidad informarnos. Ya decíamos, los 13 años es la edad mínima para entrar. Conocer los controles parentales. Yo acá les diría, no sé si sepan, porque una de las redes sociales que más rollito traen ahora es TikTok. No sé si sepan que TikTok se puede espejear en el celular del papá para que el papá apruebe, apague, vea en un tipo de control parental. Eso es algo que tal vez como papás decimos, ay, pues es que pasa horas en TikTok. Bueno, yo como papá tengo el control, no solo del aparato, pero de la aplicación también. Conocer el sistema operativo que yo utilizo, qué cosas le puedo poner. Y la siguiente que yo les diría que he cambiado yo misma como mamá es pasar de la restricción a la comunicación. Como no es cerrarles todo, porque entonces cuando llegan a la adolescencia por lo prohibido es lo deseado. O sea, tanto me lo han escondido durante tantos años que en cuanto puedo voy como caballo desbocado. Es irlos ayudando poco a poco a entender los riesgos, explicárselos, que puedan medir. Como ya lo decía por ahí hace rato Ale o Lore, perdón, estos son ejemplos de cosas que han pasado. Y es acompañarlos mucho. Y yo les diría, esta historia de que mis hijos me compartan su perfil de red social es un poco una fantasía que tenemos los papás. Me ha tocado verlo, los niños luego hacen otros perfiles o ahora en Instagram, pues tú no estás en sus close friends. Entonces, pues igual no ves nada de lo que suben. Entonces, tiene que ser una cosa como de un salto de fe o esto que le llaman este, ¿no? Como un acto de fe. Acompañarlos mucho. Y mi sugerencia es pasar de menos restricción a más comunicación y que ellos puedan entender las consecuencias. Y lo que sí sería yo enfática es en los tiempos. El exceso de tiempo puede generar adicción. Y entonces, eso sería yo lo único en lo que sí sería como muy puntual. Lore, ¿quieres continuar tú? Sí, muchas gracias. La verdad es que todo lo que hice vale. Es parte de lo que se recomienda a los padres. Lo que comentaban un poco de que sí es peligroso o no, pues sí volvemos mucho a de que cuál es el contenido, ¿no? Como decían, de que una cosa es que el niño sepa deslizar el aparato para saber cómo utilizarlo y otra cosa es lo que está viendo. Recordar y repito nuevamente que va a depender mucho del tiempo que están pasando en las redes sociales y el alcance que tiene el niño o la niña a su aparato electrónico. Bueno, sí, como decían ahorita, hay niños de que van haciendo como sus hazañas para poderlo lograr. Pero si ustedes tienen unas reglas muy bien establecidas en casa de cuál es el horario de utilizar los aparatos o en dónde los podemos utilizar, o sea, el celular lo podemos usar en la sala o no podemos tener después de las seis de la tarde el aparato, lo que sea. Esto va a ayudar a tener un poquito más el control sobre lo que ellos están viendo en sus redes sociales, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que considerar también es, pues que así como a nosotros en su momento era como la televisión, a lo mejor, que era donde venía toda esta cuestión de información y programas que podíamos o no podíamos ver, igual es con ellos. El que tengan un mayor alcance o un alcance mucho más fácil no debe ser un impedimento para que podamos estar cerca de ellos y guiarlos en qué es lo que están ellos recibiendo como contenido. Una parte en la que tenemos que trabajar muchísimo como papás, sobre todo en esta cuestión, a lo mejor un poco en, no sé, en Instagram de las fotos, que sabemos que detrás de cada foto hay como un photoshoot de 50 fotos previas a la que subimos y hay como 100 filtros y hay como frases hechas y buscadas en Google y todo, ¿no? Entonces, un acercamiento que podemos tener como papás es, ok, sí, la foto de Juanito está muy bonita y todo, pero considerar que esa es la foto de Juanito y posiblemente la realidad de Juanito, ¿no? O sea, nosotros como familia, esta es nuestra foto, esta es nuestra realidad. Saber que muchas cosas pudieran ser falsas, incluso dentro de la misma foto, sabiendo que está considerada desde un ángulo, este, bajo un filtro. Entonces, poner siempre los pies en la tierra a nuestros niños de acuerdo a la edad que tienen y asegurarnos de estar trabajando un poco en su autoestima, porque creo que esa es la parte que se está empezando a dañar muchísimo de acuerdo a las redes sociales, ¿no? De Juan fue aquí y viajó acá, Juan tomó esta foto, Juan subió al cerro, Juan comió un helado, Juan, o sea, y todo nos lo pasamos como comparando nuestras vidas y creo que a veces hasta a los adultos nos pasa que estoy comparando mi vida con la foto perfecta del vecino. Entonces, si no podemos controlar al 100 lo que los demás suben o hacen en sus videos y redes y mi hijo o hija lo va a estar viendo, lo que sí puedo apoyar yo a mi hijo es en saber cómo se siente, cómo estamos estableciendo la autoestima, cómo estamos manejando lo que tenemos, nuestros deseos, nuestras metas y toda esa situación que sí está dentro de nuestras manos, ¿no? El que participen los papás, estoy muy de acuerdo, es estar siempre acompañando. Definitivamente va a haber una edad en donde los niños o el adolescente va a ser como que está invadiendo mi privacidad, pero al final del día estamos al pendiente porque estamos preocupados por los que pueden llegar a ver. Tengo casos de papás en donde dicen, es que realmente teníamos bloqueadas tantas páginas o en lugar de usar YouTube, pues ahora que salió YouTube Kids no debe haber videos y la verdad es que el peligro ahí está y la gente que quiere causar la maldad ahí está y ellos logran filtrarse de cierta forma que hasta pasan esos filtros de una manera que nosotros no sabemos. Entonces me ha tocado incluso en YouTube Kids que son videos no apropiados para los niños utilizando incluso los personajes y sale la princesa con el Spider-Man haciendo una cosa que no corresponde a la edad, entonces sí tenemos que estar ahí como muy al pendiente. No podemos confiarnos en él, le puse el candado o es YouTube Kids o fue al baño mi hijo y ahorita regresa porque en una abrir y cerrar de ojos muchas situaciones pasan. Y sobre la edad, definitivamente, lo que marcan las reglas es a partir de los 13 años, entonces si nos vamos así como por ser estrictos, pues sí debería ser a partir de esa edad. En caso de que ustedes deciden hacerlo antes, entonces considerar que el acompañamiento tiene que ser mucho más estricto o excesivo en cuestiones de tiempo. Muchas gracias, Lore. Alejandra, tu turno. Muchas gracias. Pues sí, coincido con mis compañeras, con Lore y Vale. La verdad es que son dos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Yo creo que sí, el autoestima es súper importante porque si a uno de adulto nos llega a afectar el ver a las influencers con una vida perfecta, pues imagínate a un niño que todavía no tiene pues todo este conocimiento de lo que hay detrás de y que pues la vida no es perfecta, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante también lo que les transmitimos nosotros. Realmente, por ejemplo, yo tengo a mi hija en secundaria, segundo de secundaria y tengo una bebé de dos años. Entonces hay una diferencia abismal de edades y con las dos creo que es un tema muy importante que hay que tocar, ¿verdad? Obviamente explicándole a cada una de acuerdo a su edad. La bebé no usa ni un aparato electrónico, pero creo que sí el estar escuchando en la mesa de lo que hablo con su hermana o lo que yo hablo, pues es importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas le vamos generando esta confianza con la familia acerca de las redes sociales. Y con mi hija en la mayor sí fue muy difícil porque, como bien mencionan, la edad permitía hasta los 13 años. A mi hija, todas sus amiguitas desde quinto, sexto de primaria ya tenían Facebook hace unos cuatro años, ¿verdad? Estaban muy pequeñas y es difícil hacerlos entender por qué ella no puede y por qué todas mis amigas y todos mis amigos sí pueden. Entonces es difícil y como dicen, hay que tener congruencia y si yo estoy diciendo que no es, no. ¿Y por qué? Pues sí, hay que explicarles, ¿verdad? Hay que explicarles el por qué de la situación porque no están preparados para ver un sinfín de cosas. Incluso hasta TikTok, a veces yo lo estoy viendo y veo videos con palabras muy elevadas y pues ellos lo ven como con gracia, pero al final de cuentas, pues hay mucho contenido que no es para su edad. Entonces a mí, en lo personal, como mamá, me costó mucho trabajo que hasta primero de secundaria, a mediación de año, decir, va, te voy a permitir tener Facebook al principio. Y luego en segundo de secundaria, bueno, ya un poquito más y así, y aún así sigue siendo difícil. Creo que ambas cosas de la primer pregunta de que si es un terreno peligroso o diversión, pues son ambas, ¿verdad? Dependiendo de cómo veas la situación. Creo que es muy importante fomentar los valores. Porque, por ejemplo, mi hija ahorita jamás sube una foto, no le gusta, o sea, no le encanta. Ella prefiere estar leyendo libros en línea. Un ejemplo. Y yo todo el tiempo estoy con mi Instagram queriendo tener más seguidores. Entonces ahora ella se convirtió como en mi mamá, ¿no? De, ay, mamá, ¿por qué estás subiendo eso? Ay, no me grabes a mí. Yo no quiero. Entonces, bueno, hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar la vida de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Hay que ser muy cuidadosos, como decíamos en la pregunta anterior de lo que subimos de nuestros hijos. Y, bueno, generando la base de los buenos valores, yo creo que sí también debemos respetar su privacidad. No podemos forzarlos a tenernos como amigos en Facebook y como seguidores en Instagram. A lo mejor ellos quieren su privacidad y no necesariamente porque estén haciendo algo malo. Pero si fomentamos muy bien los valores, tenemos la confianza y yo estoy segura que mi hija, pues sí, le reviso de vez en cuando a qué se metió su computadora o sus páginas y demás. Sin embargo, eso no quiere decir que me dejen que tener de amiga fuerza en su red social, ¿verdad? Hay que también respetar esta parte. Y si tienen una base sólida de valores y todo, pues, bueno, no tiene por qué llegar a ser un problema, ¿verdad? Un problema en la familia. Y, bueno, repito, en mi caso es al revés. Yo soy la que las redes sociales me encantan y mi hija es la de mamá alto. O sea, ya fue mucho. Entonces, bueno, también ellos nos dejan muchas lecciones. También ellos nos pueden enseñar muchas cosas. Incluso, pues, yo no sabía hacer un TikTok. Yo no sabía hacer en Instagram, no sé, que existía la aplicación para poder hacer historias en movimiento. Un ejemplo, ¿verdad? Y mi hija me enseñó. Entonces, también, pues, podemos ayudarnos de eso. Y, aparte, yo creo que está bien padre que ellos se sientan como, wow, yo le estoy enseñando a mi papá. Se sienten importantes. Eso también ayuda en su autoestima y en el poder decir, porque si bien es cierto, anteriormente sin tanta tecnología, pues, lo que tu papá y tu maestro te decía y punto. O sea, tú que le ibas a enseñar a tu papá o a tu maestro, ¿verdad? O sea, algo diferente. No existía como esta parte. Y ahora nuestros hijos creo que cada día nos enseñan más y más y más y más y también hasta nos regañan. Entonces, bueno, pues, sí, es un poquito de mi experiencia personal con lo que he vivido con mi hija. Y cómo también, pues, hay que tratar con la bebé de la casa, ¿verdad? Que en algún momento, pues, va a pasar exactamente lo mismo. Va a llegar a la edad en que ya va a querer tener redes sociales y, pues, seguir con esta línea de hasta cierta edad. Y mucho que le digo a mi hija adolescente que a veces ya empieza a curiosear un poquito más allá de lo que corresponde a lo de su edad, pues, es decirle y hacer mucho hincapié en que en su momento lo va a conocer, lo va a saber, lo va a ver en su momento. Ahorita no hay necesidad, no hay necesidad de adelantarles lo de su edad, ¿verdad? Porque luego los hacemos grandes desde muy chiquitos. Entonces, no hay necesidad en su momento lo va a saber y, pues, bueno, tratar de confiar en que lo estamos haciendo bien y confiar también en ella en que no va a estar haciendo o viendo cosas que no debe. Aquí les voy a hacer una pregunta, una de ustedes tres, para que me contesten, para irnos a la siguiente. Yo creo que todos conocemos a alguien, papá gallina, mamá gallina, que dice, mi hijo lo quiero, lo amo con toda mi alma y le voy a abrir su red social. Y ahí ves la red del niño, la piñata y todo eso. El niño de ocho meses y ya tiene Facebook. El niño de tres años y ya tiene Instagram. El niño sabe que le están tomando fotos, sabe que está en una red social, pero no sabe entonces todas las consecuencias que eso trae. Capaz que cuando tenga diez, quince años, él ya decide subir cien fotos diarias, pero eso ya es muy puntu y aparte. Pero cuando está chiquito, entonces esos padres ponen esa ansiedad de tener que sacarle una red social cuando no es necesario sacar una red social. ¿Qué opinan de esos padres que andan ansiosos presumiendo a sus hijos en una cuenta que ellos mismos controlan? Pues, híjole, es un tema súper polémico. Yo en lo particular creo, híjole, creo que me voy a meter ahí un balazo al pie, pero yo creo que va en contra de los derechos de tus hijos porque tú no sabes si ellos se van a querer exponer. Tú no sabes si ellos en un futuro van a ser como Ale o como la hija de Ale. Tú no sabes si cuando ellos, por ejemplo, subes una foto al niño embarrado de pastel y a ti te parece que quemó nada, pero tú no sabes si cuando vayan primaria o secundaria van a poder usar esa foto para burlarse de él hasta que se cansen sus compañeros. Tú no sabes si esa foto que te pareció tiernísima porque está encueradito arriba de un patito. ¿Quién la está viendo? Porque aunque nosotros tenemos la fantasía de que las cuentas son privadas, una vez que una cosa sale de internet, tu cuenta sea privada o pública, ya no es tuya. Y pretender que tenemos ese control es no comprender la misma dinámica de internet, ¿no? Pasaba con Snapchat, que decían, es que me tomo una foto ahí súper sexy o cuando se pasaban, bueno, se pasan o se pasaban los packs y solo dura 20 segundos o un minuto, ¿no? Eso dura en tu aplicación, pero ya salió de tu celular, ya no es tuyo, ya no está en tu control. Entonces yo diría que es como recordar que no somos dueños de la vida de nuestros hijos, somos partícipes de ella, no deberíamos de estar atentando contra su propia seguridad. A veces, como ya lo mencionaban incluso en el panel pasado y lo que tú mencionabas de este chavo que estuvo como en este secuestro y finalmente es la vida un poco donde vivimos, el país que vivimos puede tener ciertos riesgos. Las redes sociales las tienen, los tienen por sí mismos por la dinámica de internet. Pero ¿por qué ponemos nosotros a nuestros hijos chiquitos, menores de edad, en ese punto de riesgo? Entonces yo sí soy de la idea que como papás debemos de cuidar lo que subimos de nuestros hijos, pero especialmente generarles un archivo fotográfico en una red social, que además tú no sabes si mañana van a cambiar las políticas de Instagram y resulta que todas esas fotos pasan a ser propiedad de alguien más. O sea, no sabemos. Y es entregarle todo el archivo fotográfico de la vida de tus hijos, que además con todo el cruce de datos y la ciencia de datos, esas fotos pueden dar mucha información de salud, de ingreso, de círculo socioeconómico, sociocultural sobre tu familia. Entonces yo estoy súper en contra de las cuentas que les hacen a los bebés para llevar el registro desde que nacen y hasta que crezcan y les pasen el control de esa red. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, última pregunta ahora. ¿Cómo ven el panorama del futuro con el uso de las redes sociales en niños y adolescentes? ¿Quién gusta empezar? Si gustan, ¿empiezo? Claro que sí. Bueno, yo creo que va a haber un crecimiento exponencial, pero me encantó lo que nos compartió Vale al inicio en la primera pregunta, que es tan importante que ese crecimiento sea para bien, que haya un sinfín y sería, yo creo que el deseo de muchas maestras, psicólogas y mamás, un sinfín de aplicaciones educativas, un sinfín de diccionarios, bibliotecas virtuales, o sea, que sea un crecimiento para bien. Sé que también va a haber esta parte de va a haber un sinfín de apps, de redes sociales nuevas. El día de mañana yo estoy segura que ya Facebook e Instagram van a quedar en el pasado, tal vez, pero a mí sí me encantaría que hubiera este crecimiento por el lado educativo. Y esto, yo creo que lo estamos viviendo hoy en día, como las escuelas virtuales, va a generar que nuestros niños y niñas se vuelvan autodidactas totalmente. Ya no estamos limitados de información, ya no nos podemos quedar con solamente lo que mi mamá me enseñó, mi maestro, mi maestra, mi papá, sino poder ir más allá de algo que nos guste, que nos interese, que nos llame mucho la atención y poder explotar esa parte que nos encanta al máximo para bien. Como bien dijo Vale, para ser estos agentes de cambio, para ser un mundo mejor. Entonces, qué padre que haya cada vez más personas tratando de lograr esto, de sacar hoy en día, por ejemplo, como maestra, es increíble todas las aplicaciones que estamos utilizando para enseñar a través de un monitor y que se está logrando, que se está logrando. Entonces, creo que puede ser muy provechoso si la sabemos utilizar, si la sabemos compartir con nuestros hijos, con nuestras amigas, por ejemplo, entre maestras, ¿verdad? Que nos compartimos todo lo que vamos sacando y encontrando nuevo es ilimitado. Sé que nos daba miedo, ¿verdad? En un inicio, como esta parte, ¿cómo le van a hacer los niños? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y pues no estábamos preparados, pero creo que se ha ido logrando poco a poco y me emociona mucho. Si bien es cierto que yo no sé mucho de tecnología y me cuesta trabajo, me emociona mucho el pensar que el día de mañana puedo hacer todo en línea y enseñar y poder hacer una maestría, un doctorado, y que todo sea de manera virtual y eso me permita poder crecer también profesionalmente y ser un ejemplo para mis hijas. Entonces, creo que viene muy prometedor después de esta pandemia toda esta parte de la tecnología a mi punto de vista y lo que he vivido en este año dos meses que estoy encerrada en casa. Muchísimas gracias, Ale. Efectivamente, este año ha sido muy difícil y en este año la tecnología vino a ponernos a prueba, a todos. Esto es un hecho. Lore, no sé si quieras complementar. Veo que tenemos tiempo, así que si quieren tomarse un par de minutos más en sus respuestas, bienvenida. Muchas gracias. Sí, realmente lo que decían de que la pandemia vino a sacudir, nos vino a demostrar que hay cosas que dábamos por asentado que no podíamos hacer y sí podemos. Entonces, esa parte, la tecnología fue como nuestra fuente de podernos mantener en contacto, ¿no? En cuanto a las redes sociales y eso, también ahorita a lo mejor le dábamos un enfoque como de que el cuidado y el estar pendiente y todo, pero también debemos de reconocer que la tecnología en las redes sociales es como también una oportunidad de podernos mantener de cerca, de conocer nuevas culturas, de que si ni una amiga se cambió de ciudad, poder mantenernos al pie de nuestras vidas por medio de la tecnología. Entonces, esa parte, como decía ahorita, es como muy prometedora. el poder guiar a lo mejor a nuestros hijos para que tengan esas ganas de que lo usen todo a favor de la producción y de las cosas que puedan favorecer a la sociedad en general, ¿no? Entonces, esa parte como que sí, o sea, lo dicen ahorita, lo pienso, y hasta me emociona el pensar que puede ser así. El otro punto que no quiero ser así como la negativa del cuento, pero sí hay ciertas cosas que a mí sí me siguen preocupando en un panorama en el futuro. Tengo el miedo a lo mejor de que haya cosas que se nos vayan de las manos, que no sepamos darle el buen uso, que a lo mejor como mamá no me dé cuenta de cómo son las cosas y mi hijo me lleve la ventaja de esconderlo, de saberlo utilizar. Y ese es el panorama que a mí me tiene como en la preocupación, ¿no? Definitivamente como papás seguimos buscando seguir a la vanguardia como para poder seguir este paso adelante. Pero pues vuelvo a punto, hay muchas cosas que no están en nuestro control, hay mucha información que no es este, que no es, bueno, que es falsa. Y ese es el lado como preocupante para mí. Definitivamente es, pues, seguir trabajando, seguir haciendo equipo con tus hijos, seguir estando para ellos, seguir presentes frente a las situaciones difíciles que se puedan presentar, saber que vamos a estar de su lado y saber que ante las situaciones que haya vamos a buscar el bienestar en ellos y que sepan que si estamos ahí presentes no es nomás por estar metidos en sus vidas, sino es porque nos preocupa la situación que se pudiera estar viviendo, ¿no? Es como una moneda de dos lados. Está la parte productiva, está la parte de después de la pandemia vamos a ser como mejores personas y podemos lograr muchas cosas a favor de todos. Pero no olvidarnos que sí puede existir esta parte como un poquito negativa que puede seguir afectando a alguno de nuestros hijos, ¿no? Tomar en cuenta también la personalidad de nuestros hijos o como decía ahorita Ale, pues, me está tocando vivir una cosa con la de dos, pero con la de dos me va a tocar otra. Pues, va a ser igual con las personalidades, con si tienes hijos, tienes hijas, te va a tocar una cosa y no porque con el primero te fue así de bien y todo fue como muy positivo, con el segundo va a ser así o a la inversa. O sea, a lo mejor con el primero tuviste que estar como en una lucha continua y con el segundo, no, o tercero, o lo que sea. Entonces, como también considerar muchísimo las diferencias que tienes dentro de tu familia y una vez más, hago hincapié en la cantidad y la calidad del uso que le damos a la tecnología en sí. No olvidarnos de que este es como un punto clave que nos va a dar las herramientas para podernos guiar a esta parte positiva y usar la tecnología a nuestro favor en todos nuestros ambientes. Muchas gracias, Lore. Yo no creo, o sea, aunque yo estoy muy enfocada en tecnología, sin duda hay como esta sombra de lo que podría suceder. Hace poco leía yo que el problema no es la tecnología, sino el uso que le damos las personas a ello, ¿no? Y entonces las redes sociales pudieron haber sido concebidas como esta magnífica forma de relacionarnos y pues siempre por ahí estamos las personas desvirtuando el propósito de las cosas, ¿no? ¿Cómo lo veo? Pues lo veo que estaremos casi con una barrera indivisible con las redes sociales. La verdad es que cada vez se integran más a la vida lo que hacemos, cada vez es más la dependencia y no solamente de estar viendo lo que sucede en las redes sociales, pero pues si ustedes se dan cuenta, ahorita una gran cantidad de servicios que utilizamos en internet te puedes autenticar o, bueno, te puedes entrar o registrarte con tu cuenta de correo, pero también cada vez más con el asunto de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que es súper importante no perder de vista que las redes sociales recaban datos de nosotros y en la medida en la que las utilizamos más y más y más van sabiendo más y más de nosotros. Entonces eso, pues no ignorarlo, nos permite estar conscientes de eso y tener como conocimiento sobre la privacidad de datos que ya lo mencionaba yo hace ratito, por ejemplo, de los niños con las fotos y demás, pero pues los datos que recaban las redes sociales de nosotros son tan grandes como se imaginan. Desde, subo una foto en el hospital, ay, me dio no sé qué, y luego dentro de un tiempo esa misma, vuelvo a poner una foto con el mismo padecimiento, una compañía de seguros podría verificar esa información y entonces ya no me hacen asegurable porque resulta que tengo un padecimiento preexistente. O sea, cosas que ahorita nos podrían sonar tan locas como se lo imaginen. Entonces, yo creo que las redes sociales... ¿Se congeló o qué fue? Vale. ¿Nos escuchas? No se escucha. Creo que se congeló. Ya regresé, ¿verdad? Vi que me parpadeó algo, perdón. Entonces, se va a ser realmente indivisible. Creo que vamos a vivir pegados a las redes sociales cada vez más. Entonces, hay que crear mucha conciencia en nuestros hijos sobre qué son los datos, qué pasa con los datos que se recaban de nosotros, cuál es el impacto que podrían tener, porque sí es mucho. O sea, pensar en estas películas de ciencia ficción, no estamos ya alejados de la realidad. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es lo que veo que deberíamos de reforzar con nuestros hijos? Hay un concepto acuñado recientemente que es el coeficiente digital. Creo que todos, no sé, hace 60 o 70 años oíamos sobre el coeficiente intelectual. Y se medía que si las personas eran más listas o menos listas. Hoy sabemos que no era correcta esa medición y que hay muchos tipos de inteligencias y demás. Pero bueno, eso se usaba hace 60 o 70 años. Luego, recordarán, y es algo que todavía no hemos dominado, el coeficiente emocional. Cómo estamos en contacto y en dominio de nuestras emociones, cómo las reconocemos, cómo nos relacionamos con ellas. Pero se empalma, digamos, o yo diría, como que se empareja con este término nuevo, que es el coeficiente digital. Cómo utilizamos la tecnología para vivir en bienestar. Y yo creo que como educadores y como padres de familia, deberíamos de estar enfocándonos de manera súper certera a desarrollar este coeficiente digital en nuestros hijos y alumnos. Y eso que me refiero es cómo utilizo la tecnología para generar un bien. Cómo puedo ser creativo digitalmente para desarrollar una solución, para tener pensamiento crítico. Cómo puedo relacionarme con la tecnología a partir del conocimiento y un poco, diría yo, del dominio. ¿Para qué esta distopía de los robots dominando a las personas no se convierte en realidad? Sino que cómo personas podamos tener el dominio sobre la tecnología. De eso va el coeficiente digital, de relacionarme para alcanzar el bienestar común en la sociedad, ayudados por la tecnología. Cómo ser empático digitalmente. Este concepto del coeficiente digital va desde la creatividad, las emociones, el uso de tecnología. Entonces, ¿cómo podemos enfocar estas metas para que como sociedad la tecnología sea algo que nos sume y no que nos reste? Porque sí, las personas queriendo hacer maldades las habrá. Como había en mis tiempos, me decían, cuidado en el parque porque él roba chicos. Y entonces, eso existía. Pues ahora el problema es que nuestros hijos se ponen a enfrentar al roba chicos de la cuadra o del país o del país de enfrente. Y hay muchos riesgos. Pero también hay muchísimas oportunidades. Porque hoy nuestros hijos pueden, a través de las redes sociales, establecer vínculos con personas que antes hubiera sido inimaginable y encontrar la solución del agua en la comunidad, de la recolección de basura. Y eso es apoyado por la tecnología. Entonces, yo ahí diría, vamos a vivir más relacionados con las redes sociales que nunca. Hay que crear una gran conciencia sobre los datos y lo que la ciencia de datos nos puede favorecer o afectar. Y cómo desarrollamos el coeficiente digital en nuestros hijos y alumnos para que estén enfocados no en la ganancia individual, sino en la ganancia colectiva de la sociedad. Para que la tecnología funcione a favor de nosotros. Y no nosotros esclavizados a la tecnología, como pasa ahora con esta ansiedad que nos da, o a los adolescentes de, tengo que chequear mis redes sociales. Es que hace 25 minutos no he subido nada. Y eso es ser esclavizados a cómo lo puedo voltear. Y eso sin duda es un trabajo de la sociedad en su conjunto. Porque a veces uno como papá piensa, pues lo que ya decía Ale, es que ¿por qué mis amigos sí y yo no? Bueno, pues porque resulta que yo sé más del tema que los otros papás y ni modo, ¿no? Pero pues es eso. Creo que todos los que estamos en esto, pues es convertirnos en, pues como en estas personas que divulgan, en divulgadores de la información, de lo que sabemos. Porque hay mucha gente que no lo sabe y tal vez si lo supiera actuaría diferente, ¿no? Entonces a mayor información somos capaces de tomar mejores decisiones. Y eso desde los chiquititos y hasta mi mamá y yo misma. Entonces mayor información, obviamente cada quien a su nivel, pues permite tomar mejores decisiones. Entonces seamos todos como evangelizadores del uso positivo de la tecnología. Muy bien. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias a todas. Nos llegó aquí una pregunta, a ver, para la que guste responder. Dice, dejemos a un lado a la psicóloga, educadora y tecnóloga. Tú como mamá, ¿cómo le explicas el uso de internet a tus hijos? Para la que guste. ¿Cómo le explicas? Creo que depende mucho de la edad de los niños. Yo les diría, es como un parque en donde hay muchos juegos y hay muchas cosas para desarrollarse. Te voy a acompañar porque igual subes al columpio y te caes y quisiera yo estar cerca de ti. Te voy a enseñar a subir las escaleras, pero no puedes estar solo aquí porque hay muchas cosas que podrían suceder. Les explicaría también que el internet es una fuente inagotable de conocimiento y creo que pasaría mucho tiempo enseñándoles lo que sí. Oye, puedes entrar, por ejemplo, a la aplicación. Hay muchas, ¿no? Pero hay una que a mí en particular me gusta de Khan Academy que se llama Khan Academy Kids y entonces ahí pueden hacer muchas cosas. Entonces, me encargaría de más que enfocarme en el no, es en el sí. Mira, con la cámara puedes hacer esto. Mira, con el lapicito que le compramos a tu tableta puedes dibujar así y así se hace el dibujo digital. Entonces, tomaría el asunto de los controles parentales del dispositivo que utilicen en mi casa. Les explicaría como esta cosa del parque donde estoy cerca de ustedes. No ahí pegada porque tampoco queremos ser los papás helicóptero. Y me parece que tendría yo una mayor injerencia en lo que sí. Porque es como cuando les enseñas a tus hijos a comer verduras. Les presenta las cosas que quieres que coman. No le vas a poner la bolsa de papitas y gancitos. Esto no. No, pues mira, aquí está la fruta, la verdura, el cereal. Entonces, estas son las aplicaciones ¿Cuál quieres descargar? Estos son los canales que sí puedes ver. Esta es la música que me parece que es adecuada para tu edad porque la música también tiene como muchos mensajes. Creo que es importante empezar del que sí. Porque si no, también, pues yo pienso que como un adicto, ¿no? Ahí les da síndrome de abstinencia. Es que no puedo hacer nada. Bueno, esto es lo que sí puedes hacer. Esto es lo que está bien. Y a ningún niño le gusta ser el que solo come zanahorias y apios, pues de pronto a veces les podemos dar un dulce que también digan, bueno, también soy parte porque también les gusta ser parte de lo que juegan, de lo que hablan sus amigos. Y ahora, a mí me ha quedado claro que los niños que de pronto se quedaron fuera de los juegos que estaban jugando todos sus amigos, se quedaron fuera del círculo de sus amigos. Entonces, a veces como papás tenemos que hacer ciertas concesiones mientras podamos tener una balanza clara del valor último en nuestra familia, por ejemplo, si el valor último es en nuestra jerarquía de valores familiares es la honestidad o sea, es el que está hasta arriba, pues que estas concesiones no choquen con esos valores, ¿no? Con nuestra pirámide de valores, pero hay algunas concesiones que podemos ir dando. Ahora, una pregunta para las tres y cada una va a tener la verdad que muy diferente respuesta. acorde a su experiencia y en lo que hacen actualmente, tú Alejandra como maestra, tú Lore como psicóloga, psicoterapeuta y tú Valeria como experta. Sabemos que los niños a raíz de este encierro están muy ansiosos y ha habido mucho cambio en todos y el más afectado ha sido el niño. entonces, ¿qué tantos, bueno, tú como maestra, tú cómo has visto tus alumnos afectados, tus pacientes, Lore, y tú también, pacientes que hayas tenido, Valeria, en estas cuestiones de internet y seguridad que realmente la pandemia no les vino para bien, el lado negativo que no les funcionó y cómo de alguna manera podemos mejorarlo desde su perspectiva de la profesión de cada una. Fíjate que en el tema sí ha sido complicado porque incluso dando clases en línea llega a pasar que los alumnos se puedan distraer con mucha facilidad abriendo otras páginas como YouTube, como su jueguito en línea y nosotros como maestras no podemos controlar eso porque no nos damos cuenta. ¿Te das cuenta? Tal vez al estarle preguntando y que ya no contestó, que ya no supo ni qué estamos haciendo, entonces, bueno, le intentas preguntar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás atento? ¿Qué pasó? Pero eso ha sido un factor negativo que, pues, no podemos estar del otro lado de la pantalla en todo momento con los 26 alumnos. Entonces, eso es difícil. Me tocó un niño que al no tener como su control remoto de su videojuego, ya hasta le temblaban las manitas de la ansiedad de que necesitaba estar jugando y, pues, platicando con los papás, sí, él toda la noche se la pasaba con sus videojuegos, entonces, a la hora de quitarle ese control, imagínense lo que pasaba en su cabecita y en su cuerpo. Entonces, como bien dijeron mis compañeras, es importante los tiempos en los que les permitimos el uso de estas redes y, pues, creo que poder tener esta cercanía como maestra con los papás para darles los mejores consejos de qué más pueden hacer que no sea estar pegados a una computadora, porque ahora no solo son los hijos, también son los papás. Y, bueno, perdón, pero, pues, sí, me la paso queriendo tener cada vez más seguidores en redes sociales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Brindarles herramientas. A lo mejor muchos papás no saben o se te cierra el mundo en decir, a ver, ¿qué les pongo a hacer? ¿Verdad? Y más con los adolescentes que sabes que, ay, me va a decir que no quiere jugar o que no quiere ir al parque o que no. Entonces, bueno, yo trato de buscar siempre ideas como innovadoras en internet, incluso, ¿verdad? Y puedes sacar un sinfín de ideas y compartirlas con los padres de familia para que ellos se den también ideas y aporten y hagan estos juegos familiares y se desconecten un poquito de la tecnología, mínimo una hora al día, ¿verdad? Que se dediquen realmente a su familia a hacer algo diferente, algo divertido y algo a lo de antes, como nosotros sí lo hacíamos, ¿verdad? Sin los aparatos y esto ha favorecido pues esta comunicación de familia y a los niños que se sientan amados, queridos, que no sientan que el amor se basa a través de una pantalla, sino pues que tengan esta unión familiar. Entonces, como maestra, pues creo que es importante siempre esa comunicación con papás y poderles brindar esas herramientas que los ayuden a desconectarse un poquito junto con sus hijos. Gracias, Ale. Lore, en tu experiencia, ¿cuántos casos te han llegado de niños por todas estas cuestiones enfocando aquí la parte negativa que no hemos podido todavía? Apenas estamos viendo cómo controlamos un poco, cómo la medio arreglamos. Sí, claro. Ahorita la pandemia ya está, todavía no se acaba y ya nos está dejando sus estragos en nuestros niños. Al menos en nuestro centro, en lo que más se ha notado es con niños chiquitos porque se ven altamente afectados ahorita en su desarrollo lingüístico, social y adaptativo. O sea, al final del día se les cortaron sus canales de aprendizaje naturales. Es irnos a casa, incluso no ver a los abuelos, o sea, no ver a nadie y así y son las principales áreas que se han estado como perjudicando a. También reconozco y creo que la cuestión de lenguajes, sí se ve también afectado por el uso de aparatos electrónicos. O sea, no nomás fue por la cuestión de la pandemia, sino por el uso de los aparatos en general desde hace tiempo que está afectando por la cantidad excesiva de tiempo que pasan con los aparatos electrónicos en general. Tenemos papás que nos dicen de que, oye, pero pues es que le pongo videos, no sé, de números o cuentos o lo que sea, pero les recuerdo que no hay nada como el tiempo que podemos invertir nosotros con nuestros niños para poderles dar esa reciprocidad de mensaje para que ellos puedan ir adquiriendo un vocabulario que les ayude a estructurar su lenguaje, ¿no? Entonces, como decía ahorita, como si utilizamos la tecnología o las redes sociales a nuestro favor, pero sí podemos hacer una pequeña desconexión en familia para poder crear aparte de vínculos adaptativos, sociales, etcétera, crear al menos con los más chiquitos esta cuestión de la estructura del lenguaje que, como les digo, es una de las áreas que más conozco y que más se ha visto afectada a través de los años. Gracias, Lore. ¿Tú, Valeria? ¿En tu caso? Pues yo tengo como dos grupos, o sea, dos grupos que he visto como más claramente. Por un lado, los adolescentes. Veo que en esta naturaleza de empujar el límite, aunque las mamás ya me habían hablado, habían puesto los controles parentales, los tiempos, todo, buscan como saltarse, borran el dispositivo, le ponen otra cuenta, sacan una cuenta adicional, sacan cuentas compartidas con los amigos, en redes sociales o como en la cuenta maestral del dispositivo. Entonces, ahí me di cuenta que es dificilísimo, no digo que sea fácil, que la restricción no llevó a nada. Están viendo cómo empujar el límite. Entonces, si bien, no digo que hay que dejar de lado los límites, que provee la tecnología por sí misma, hay algunas soluciones más intrusivas que otras, y acá hay quien evaluará lo que hace sentido para su familia, es un poco hablar con ellos. Yo coincido absolutamente con los tiempos de desconexión. Creo que son necesarios, creo que esta práctica ya súper choteada, que todos los que nos dedicamos a tecnología decimos, en la mesa no hay celulares, por ejemplo, no hay como esta necesidad de conexión, pero bajo ninguna circunstancia. Es ni papás, y aunque haya una junta ni aquí hay un trabajo, no hay celulares en la mesa, punto. O no hay celulares en los cuartos. O sea, con eso sí sé que podemos lidiar, ¿no? Porque estas soluciones, las más intrusivas, son obviamente más difíciles de violar que las que traen los celulares o los sistemas operativos por sí mismos, ¿no? Hay unos que bloquean desde la señal de la red, aplican un firewall, o sea, son como mucho más robustas, pero también son más costosas, y los adolescentes encuentran cómo darle la vuelta. O sea, en serio sí encuentran. Entonces ahí es difícil, no quiero decir que ya les vamos a dar permiso de todo, pero creo que parte de establecer reglas físicas, el celular me lo vas a dejar en el buró, donde yo lo vea, porque no puedo confiar que no le vas a dar la vuelta, ¿no? Eso por un lado. Con los más chicos veo que pasan más tiempo en la pantalla haciendo con videojuegos que se están enganchando, y luego ven videos sobre esos mismos videojuegos, y empieza esta espiral que ya me ha tocado ver, donde un video, por ejemplo, hay un videojuego que se puso de moda como el año pasado que se llamaba Mongols, y entonces los niños empezaron a ver videos con dos o dos que todavía no diferencian esta cosa entre fantasía y realidad, y a veces pues asumían como un poco que estaban parte del juego, y los videos pues van escalando, ¿no? Van escalando y se van haciendo pues cada vez más lejanos del videojuego y más cercanos a violencia explícita, y eso, pues esa exposición, ese contenido puede ser muy dañino, y ahí es acompañamiento, ya lo decía hace ratito Lore, mucha gente cree que YouTube Kids está a prueba de fuego, y la verdad es que aunque puede ser que hagan un esfuerzo por filtrar los videos, no es a prueba de balas, entonces uno tiene que estar ahí, yo sé que es pesado para eso, y la otra que les diría es buscar estos contactos con cosas que no tengan que ver con tecnología, son estos gustos adicionales, la naturaleza provee emotivamente, o sea, en las emociones y en el cerebro cosas positivas, entonces aunque el adolescente primero te diga no, no quiero ir a andar en bici, o no, no quiero ir al parque, cuando están ahí es una cosa de naturaleza humana, entonces ya estando ahí lo disfrutan, a veces hay que hacerlo como un poco a la fuerza, y no perder de vista que los papás somos nosotros, de pronto nos sentimos como híjoles, que pobres, o sea, cómo no los voy a dejar hacer esto, porque nos invade la culpa la verdad de que nosotros mismos entregamos el dispositivo como niñeras, y ahí las niñas de los niños somos nosotros, no el dispositivo, debería ser al revés, entonces eso, eso sería como un poco lo que yo he visto que se ha complicado con la pandemia, y con la sobreexposición, y la otra es, pues recordar que el aparato estimula en demasiado el cerebro, y si entendemos lo que está pasando en el cerebro, y cómo se está liberando cosas, pues como papás nos hacemos, o sea, otra vez, si tenemos la información nos podemos hacer conscientes, y nos podemos como morir en la línea de la regla, porque sabemos la repercusión que tiene, si no sabemos decimos, ay, pues ya, o sea, media hora más, 40 minutos más, 50 minutos más, pero si yo sé lo que le está pasando a mi hijo en el cerebro, en sus emociones, pues ahí me muero en la línea, entonces eso, esa sería mi otra recomendación, como conocer un poco más sobre lo que pasa con la sobreexposición, y creo que ya, o sea, tenían por ahí otra, pero ya se me olvidó, entonces, perfecto, pues muchas gracias Valeria, ya por último, nos queda poco tiempo, no sé si cada una nos puede decir en un minuto, tú tienes una página donde hablas acerca de los niños, For Kids, For Moms, tú Lores, si nos puedas hablar en un minuto acerca del club, y tú Valeria, acerca del podcast interesantísimo que te compartes para que los que están aquí puedan, ya sea que los busquen o que te escuchen Valeria para que estén un poquito más enterados, claro, quien quiera empezar, tú Vale, sí, gracias, tengo, pues bueno, For Kids, For Moms, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y como blogger, en donde trato de compartir la maternidad, como bien les decía, pues tengo un adolescente y una bebé, entonces sí está padre poder compartir mis experiencias con ambas, y también comparto muchísimo acerca de educación, todo sobre educación, consejos, tengo mi negocio de asesorías académicas, aparte de la escuela y la universidad, entonces sí, pues tengo por ahí, trato de compartir muchas, muchas herramientas para los papis que les van a servir para utilizarlos también en casita. Perfecto, Lore, no sé qué nos puedas comentar acerca de Eclap. Claro, gracias, pues en general somos un centro que buscamos brindar terapias a niños, en específico niños hasta la edad de la adolescencia, brindamos terapias de lenguaje, aprendizaje, conductas, emociones, motoras y sensoriales, entonces la verdad es que sí estamos enfocados un poquito más al desarrollo integral del niño y nuestra misión es que puedan encontrar en nuestro centro cómo cubrir todas las necesidades que tengan sus niños referente a cualquier tema, ¿no? Como les decía ahorita el hincapié de que ahora a raíz de la pandemia salieron cuestiones de lenguaje, también han salido cuestiones de la sociabilidad y adaptación, cosas que están empezando a trabajar con nuestras, con nuestros psicólogos. Muchísimas gracias. Valeria, el podcast que no he tenido mucho tiempo de escuchar, pero ya luego me lo daré y la verdad que suena súper interesante todo lo que constantemente pones a públicas. Muchas gracias. Sí, efectivamente está el podcast que lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast se llama Educando Ando. Hablamos para maestros y para padres de familia sobre tecnología, crianza y demás y en Etex Society y como ya lo mencionaba a Ceci, estamos enfocados a acompañar a las instituciones en adoptar estas mejores prácticas, entender cuál es el futuro de la educación y cómo ayudar a las escuelas a uno que no se los coma la educación en línea que como ya decía Ale está cada vez ahí más pegadita y por otro lado que todos podamos aprender mejor, que la tecnología sea este motor que impulse la educación y que se utilice de una mejor manera. Perfecto, bueno, pues yo creo que nos quedamos con ganas de más, lo que no tenemos es tiempo, pero sí mucho material para hablar bastante rato, yo creo que todos nuestros, la gente que nos está escuchando quedó bastante satisfecha, yo hablo por mí y yo creo que por los que nos están escuchando también. Muchísimas gracias por su apoyo, por su participación y bueno, Astrid, Israel, no sé si quieran comentar algo. Oigan, buen día, la plática, el panel, la verdad es que yo estaba aquí con ganas de abrir el micrófono y me quedaba en varios. Es muy interesante ver como todas las estructuras, ¿no? de cómo lo ven, yo me llevo el tema de, me llevo temas de todas, la verdad es que las tres, me encantó cómo lo plantearon y el tema de uno, coincido totalmente, acompañamiento, tiene que haber acompañamiento todo el tiempo, dos, no puede estar prohibido, ayer hablábamos de eso, cuando tú le prohíbes a tus hijos algo sin saber, ellos no saben por qué, lo que van a hacer es brincarse la cerca, o sea, van a buscar cómo hacerlo y tres, es entender quién es quién, o sea, no puedes hablarle al de catorce como de dos ni al de dos como de catorce porque entonces va a ser un problema. Chicas, muchas felicidades, muchas gracias por tu tiempo, Astrid, para cerrar. Gracias, gracias, yo me llevo algo muy importante que me surgió la duda cuando empezaron y poco a poco me fueron respondiendo la pregunta, las redes sociales distorsionan la realidad, ¿no? O sea, eso es un hecho y yo creo como lo dijo Ale, nosotros incluso ya de grandes a veces vemos como que quiero ir a ese restaurante, o sea, ¿sabes? Influye mucho, entonces definitivamente lo dijeron a lo largo de la plática, fomentar valores y fomentar la autoestima para que el niño aprenda a diferenciar y sepa que las redes sociales no necesariamente es la pura realidad, ¿no? y con su autoestima y con los valores nosotros marcando la pauta como dicen, yo creo que podemos hacer la diferencia en ellos. Perfecto, pues no les quito más tiempo, Ale ya tiene que irse, entonces, si gustan quedarse Valeria y Lore, aquí vamos y vamos a seguir y bueno, muchísimas gracias a las tres nuevamente, vamos a presentar nuestra siguiente ponencia ahora, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ceci, gracias a todos, hasta luego. Nos vemos. Bye.